¡Ahora es cuando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Tenemos visitas! ¡Pare esa música! ¿Dónde está Mario? ¿Mario? No sé de qué me hablan. ¡Fuera! ¡Aquí no quiero líos! ¿Dónde está Mario? Ya lo oyeron. O se sale, o lo sacamos. Creo que la pelea no va a ser pareja. Ahora sí. Miren, nos cayó del cielo el que buscábamos. ¿Quién es usted? Un amigo. Elena me avisó que vendrían aquí. Si buscas camorra, aquí estoy yo. ¡No! ¡La policía! ¡Vamos tú!